Universidad Católica Luis Amigo, visionarios que transforman el ser. Prueba Saber Pro Objetivo Este video pretende generar sensibilización frente a los conceptos generales de las pruebas Saber Pro para los estudiantes de Derecho. Justificación En este video conoceremos elementos muy institucionales donde se dejen claros los siguientes conceptos. Población Objeto Estudiantes de Derecho ¿Qué son las pruebas Saber Pro? Es un examen aplicado por el Estado a través del ICFES para la calidad de la educación superior Saber Pro. Es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación superior. Se fundamenta en el Decreto 39.63 de octubre de 2009. Los objetivos del examen son Primero, comprobar el desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a culminar los programas académicos de pregrado. Dos, producir indicadores de valor agregado en la educación superior en relación con el nivel de competencias de quienes ingresan a ella. Tres, servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de la calidad de los programas e instituciones de educación superior, así como del servicio público educativo. ¿Quiénes lo presentan? El examen Saber Pro es presentado por los estudiantes de programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales universitarios que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos académicos del programa cursado. Es obligatorio y es un requisito para graduarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!